Comienza desde el Museo Municipal de la Ciudad un recorrido por la historia de nuestra localidad. Estamos celebrando el 150 aniversario del inicio de las luchas por la independencia en Demajagua, finca propiedad de Carlos Manuel de Céspedes. Hallazgos de esta televisora manzanillera pretende desentrañar los secretos de una historia, recorrer caminos ya conocidos y realzar ese hecho que nos pertenece. Sí, porque el 10 de octubre de 1868, donde más potentes sonaron las campanas de la libertad, fue aquí. Un placer encontrarle acomodado en el asiento de su televisor. La historia de nuestro terruño permanecerá en tanto nosotros nos encarguemos de conocerla y divulgarla. Un conocedor de nuestra historia lo es sin dudas Delio Orozco González, historiador, especialista del Archivo Histórico Municipal y amigo de nuestro programa. Muy buenas tardes, Delio. Gracias por aceptar la invitación de nuestro programa, teniendo en cuenta que estaremos dedicando todos los meses un espacio a este hecho tan importante, al 150 aniversario del inicio de las luchas en la Demajagua por Carlos Manuel de Céspedes y luego seguiremos a propósito del bicentenario del nacimiento de este prócer de nuestra historia. ¿Te comprometes a estar con nosotros? Desde luego. Coincidirás conmigo, Delio, en que Carlos Manuel de Céspedes es la figura principal de este hecho. Nace en Bayamo, pero ¿cómo es que llega Manzanillo y cómo es su niñez y su juventud? Es importante que todos conozcan que si bien Céspedes nace en Bayamo el 18 de abril de 1819, por eso hacías mención de que nos íbamos a extender hasta abril, porque el 18 de abril del próximo año se cumplen 200 años del natalicio de quien es considerado por los cubanos el padre de la patria. Hay una novela de reciente publicación, la primera novela que se escribe en Cuba, de un joven bayamés, Evelio Traba Fonseca, donde se recrea de manera excelente la niñez y la juventud de Carlos Manuel de Céspedes. Por ser un hombre que ya va a cumplir 200 años, por no haber suficientes elementos de conocimiento acerca de su vida y obra, como es el caso de José Martín, bueno, su niñez y su juventud queda más a la espontaneidad, a la imaginación de la vida y obra del padrazo Carlos Manuel. Lo cierto es que, como todo niño, corrió en su villa natal, montó a caballo, fue al campo, hizo los primeros estudios en una pequeña escuelita de hogar, después iría al convento de Santo Domingo a iniciar los estudios con un poco más de adesentamiento, iría al seminario de San Carlos en Santiago de Cuba y partiría definitivamente hacia España en el año 1840 para terminar allá sus estudios de Derecho. Es importante conocer que en 1839 va a contraer matrimonio con su prima hermana de doble vínculo porque era hija de su tío José Francisco de Céspedes y de su tía Catalina del Castillo. Pero de este tema seguiremos conversando más adelante, Delio, sobre todo cuando realiza las primeras nuxias. Eso será tema para más adelante porque, como en todo programa, tenemos algunos apuntes que han sido descubiertos por nuestro colega Lázaro Manuel. Adelante. A los pocos años de nacido, los céspedes se trasladan a una finca campestre de la familia donde desarrolla su infancia. Se dice que este cambio fue consecuencia de un ataque de corsarios a manzanillo que repercutió en las familias vallamesa ricas. Otros dicen que el establecimiento en la finca del padre de Céspedes se debió a la necesidad de recuperar su disminuida fortuna. De cualquier forma, los cinco primeros años de vida del niño se desarrollaron en plena naturaleza, mimado y atendido por una negra esclava. Esta le servía de haya y alimentaba su imaginación con la inagotable tradición oral de la región, repleta de cuentos y leyendas de huijes, madres de agua, lagunas habitadas por babujales y torres misteriosas. Gracias Lázaro por haber compartido con nosotros estos apuntes de la vida de Carlos Manuel de Céspedes y de pasos de comprometo para otros espacios. Yo continúo la conversación con el historiador Delio Orozco González. Delio, ¿cuándo llega Céspedes a Manzanillo? Mira, debe haber sido entre mayo y junio de 1852, por una sencilla razón. En la iglesia están los libros de bautismo por Antonio María Claré, que era obispo de Cuba en ese momento. Y entre mayo y junio, sus dos hijos, sus dos hijos varones, Oscar y Carlos Manuel de Céspedes, fueron confirmados ahí en la iglesia. Por tanto, entre mayo y junio de 1852, ya Céspedes está aquí en Manzanillo. No viene la pequeña hija hembra porque ya había muerto. O sea, ya en esa fecha, vuelvo y repito, entre mayo y junio de 1852, por decisión española, le dan a Manzanillo un poco como retiro y castigo, pero va a ser el momento en que Céspedes va a comenzar a convertirse en lo que después sería. Ya está Céspedes en Manzanillo. Es abogado. Ya comienzan a aflorar sus ideas independentistas. ¿Cuándo contrae entonces sus primeras nuxias y con quién? Bueno, si ya Céspedes viene con sus hijos, pues ya evidentemente había contraído nuxias con María del Carmen, que es su primera esposa, y la madre de sus tres primeros hijos, Oscar, Carlos y Carmita, que falleció muy pequeña. Él se casa con ella en 1839. Ella tenía, en ese momento, había nacido en el 21 y él había nacido en el 18. O sea, incluso es una relación difícil porque se casan en el 39 y él parte en el 40 hacia España. O sea, hay un momento, aproximadamente tres años, en que el joven matrimonio se separa. El joven matrimonio se separa. Y bueno, ya viene con ella, pero no solamente viene con ella y con sus dos hijos a Manzanillo, viene con su madre también. Y muchos otros de los familiares vienen también a Manzanillo. Ya el padre no viene porque ya el padre había muerto y antes de erradicarse aquí en Manzanillo había fallecido su padre, don Chucho. Delio, ¿quién era esta primera esposa de Carlos Manuel de Céspedes y compartía sus ideas independentistas? Ya habíamos comentado anteriormente que era prima por doble vínculo, prima hermana de Carlos Manuel de Céspedes. Costumbre entre las familias patricias y fundadoras para mantener en el clan los beneficios de la herencia y de las propiedades. Es de suponer por cómo se comportaron las mujeres y los hombres de esa familia que Carmela, así también era conocida su esposa, hubiera compartido esos sentimientos de independencia. Un hombre tan rebelde, un hombre tan indomeñado, de seguro su esposa debía haberlo acompañado espiritualmente. El mismo Céspedes dice que no era una mujer muy risueña, era una mujer muy parsimoniosa, muy seria, pero lamentablemente el destino impidió comprobar definitivamente la pasión de Carmela por las ideas independentistas de Céspedes porque Carmela muere aquí en Manzanillo el 18 de enero de 1868. Un dato curioso lo es sin dudas este al que Delio Orozco ha hecho referencia y es la muerte de la esposa, de la primera esposa de Carlos Manuel de Céspedes. ¿Pero de qué muere? Muere a causa de una tisis o lo que se conoce en el argón médico como tuberculosis pulmonar. Esa es la causa de la muerte de Carmela, la primera esposa de Carlos Manuel de Céspedes. Ahora bien, Carmela no era solamente su esposa, fue solamente su esposa o la madre de sus hijos. También fue una mujer que en el marco de una sociedad colonial como la del siglo XIX, en el caso de Cuba y específicamente de Manzanillo, por la pasión también y por el influjo del hombre que tenía al lado, la vemos creando y participando en una de las primeras sociedades de beneficencia de Manzanillo. Se llamó Sociedad de Beneficencia Domiciliaria. Con la visita del Teniente Gobernador Vargas Machuca aquí a Manzanillo y a iniciativa del Teniente Gobernador de la Plaza, en ese momento se creó esta asociación que fue cálidamente acogida por las mujeres de Manzanillo, lógicamente por las más pudientes, porque la sociedad consistía en recaudar fondos para asistir a los más necesitados de la plaza. La creación de esa sociedad de beneficencia domiciliaria se produce en diciembre de 1857. Sale en la prensa, en el periódico El Eco, sale un artículo de la pluma de Carlos Manuel de Céspedes, relatando o cronicando cómo se produce la creación de esta sociedad de beneficencia. Después de escuchado las palabras del Teniente Gobernador, después de que se termina, que se aplaude y que se reconoce el hecho importante de la creación de la sociedad de beneficencia, en la cual Carmela era secretaria de esa sociedad de beneficencia. Bueno, pues todos salieron del brazo de sus acompañantes. Me imagino que Carlos Manuel la llevara del gancho hacia el baile que se ofreció en la sociedad filarmónica en esa tarde fastuosa para el inicio en Manzanillo de una de sus primeras sociedades de beneficencia domiciliaria aquí en Manzanillo. Delio, ¿y hay algún escrito, algún manifiesto que haya quedado que refleje el dolor de Céspedes tras la temprana partida de su esposa? Mira, hay un hecho singular. Ella muere en enero y ya Céspedes era reputado como un consumado conspirador y desafecto al integrismo español. Ella enferma a finales del año 67 y ya está al lado de su cama, ya en pena de muerte, casi un caos mortis y van a detenerlo allí. Pero como lo ven al lado del lecho de muerte, pues no lo detienen. Bien, lamentablemente no tenemos elementos para decir cuán doloroso pudo haber sido. Lo cierto es que impactó, sin duda alguna, en el imaginario emocional de Céspedes. Y te digo esto porque ya cercana a su muerte, en 1874, escribe en su diario que en un sueño se le apareció Carmela. O sea, él no recuerda, dice que fue en los campos de Cuba Libre, se producía un casamiento. Él se iba a casar con alguien que no sabía quién era y en el momento en que se van a producir los esponsalos, esto es el sueño de Céspedes, premonitorio a su muerte, se abre la puerta del recinto matrimonial o aquel y se aparece su esposa Carmela, tan seria como era ella. Y en ese tumulto y en esa circunstancia extraña, bueno, él llega hacia ella, se arrodilla y le pide perdón. O sea, que su muerte lo caló emocionalmente al punto de aparecérsele en una imagen fantasmagórica previo a los momentos de su caída en combate el 27 de febrero de 1874. Pero de eso creo que hablaremos en otro momento. Claro que sí. Yo te estoy agradeciendo, Delio, por haber estado con nosotros en este programa especialmente dedicado a la vida de Carlos Manuel de Céspedes. No será solamente este, prometemos tener otros espacios para realzar tan importante figura. De esta manera nos despedimos, prometiendo estar el próximo día. Y de paso comprometiendo también a Delio Orozco González a estar con nosotros en la última semana del mes de febrero donde volveremos a tocar este importante tema a propósito del 150 aniversario del inicio de nuestras luchas libertarias y el bicentenario en el 2019 de el nacimiento de Carlos Manuel de Céspedes. ¿Estarás? Así será. Gracias a usted por habernos acompañado y tenga muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.